Ana tiene tres años más que Juan, que tiene cinco años menos que Carmen, si entre los tres tienen, vamos a hacer una pequeña cuenta aquí 38 años, ¿qué edad tiene cada uno? ¿no? ¿qué hacemos con esto? ¿nos lo comemos con papas o qué? ¿qué edad tiene cada uno? ¿qué edad tiene cada uno? no, pero nos dan la suma de los tres entonces, yo voy a considerar lo primero, voy a hacer una tabla que voy a suponer, por ejemplo que Ana tiene X si Ana tiene X, ¿cuántos tiene Juan? X menos tres y si Juan tiene X menos tres, ¿cuántos tiene Carmen? ¿por qué? y la suma de las edades de los tres es 38 ya está sacando la X esto sería X más X menos 3 más X más 2 igual a 38 menos 3 aquí queda X más X más X menos 3 pasa más 3 y más 2 pasa menos 2 queda 3X igual a 38 más 3 es 41 menos 2 es 39 y X es 39 partido 3 que es 13 X es 13 por tanto Ana tiene 13 años Juan tiene 10 años y Carmen tiene 15 años Fasi-fasi, ¿no? venga a por otro